¡Una puta! ¡Una puta! ¡Una puta! ¡Nadie la puede parar! ¡Eso río se ha formado en el solar! ¡Una puta! ¡Nadie la puede parar! ¡A buscar la policía! ¡Se hace una vez carga la vía! Hay un hombre que se encuentra con un materno en las manos Hay un hombre que se encuentra con un materno en las manos Quiere matar a su mujer porque ya lo ha traicionado Quiere matar a su mujer porque ya lo ha traicionado ¡Ele, le, 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 le! ¡Ele, le, 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 le ¡Adiós! 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 ¡Porra, señores! ¡La policía llegó! ¡Porra, señores! ¡La policía llegó! ¡Porra, señores! ¡La policía llegó! ¡Aguita, pueto, huevo! ¡Podo le vino a cantar! ¡Porra, señores! ¡La policía llegó! ¡Adiós! 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 ¡Porra, señores! ¡La policía llegó! ¡Porra, señores! ¡La policía llegó! ¡La policía llegó! ¡Hay problema en el solar! ¡La policía llegó! ¡Hay problema en el solar! ¡La policía llegó! ¡Hay problema en el solar! ¡Ha matado una mujer! ¡Votó! ¡En espera del siglo! ¡ meat! ¡La policía llegó! La policía llegó Hay problema en el sol La policía llegó Hay problema en el sol La policía llegó Hay problema en el sol La Policía Llegó 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 La Policía Llegó